Adiós Kiki Challenge, este sería el nuevo desafío de Internet. El Emoji Challenge promete ser mucho más sencillo y divertido. Recorrió el mundo y hasta, en nuestro país, se multaría a quienes lo realizaran. El ya famoso Kiki Challenge fue uno de esos desafíos virales que es mejor dejar en el olvido. Y como un clavo saca otro clavo, ahora llega en gloria y majestad el Emoji Challenge, el cual es mucho más sencillo y entretenido. Solo debes tener la disposición de poner tus mejores caras frente a la cámara. La idea es que las personas que decidan realizarlo, imiten, los gestos de diversos emojis de WhatsApp lo más parecido posible, siendo los mejores quienes lo consigan. Emoji Challenge, our group, chat better than yours, pic.twitter.com barra k11 sbiout, dhugs, arroba di. Take of Juli 27, 2018 El tuitero dhugs, fue el primero en publicar una serie de fotos copiando a diversos emojis del servicio de mensajes, viralizándose rápidamente el resultado, otros usuarios lo siguieron. En solo una semana su publicación superó los 19.000 retuits y 1,5 millones de reproducciones, convirtiéndose de a poco en el Challenge del Momento, Emoji Challenge, From yesterday, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, pic.twitter.com barra obvmjibfsg, mariescales, arroba mari. S, Juli 29, 2018 I'm loving this emoji challenge Carcajada pic.twitter.com barra es di 4 3 otta 1, alessandria, arroba alessandria barra baja 4 5 1, august 1, 2018 Seguir leyendo Carcajada pic.twitter.com barra obvmjibfsg, mariescales, arroba alessandria, 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 arroba alessandria. Gracias.